Con las muy buenas tardes para las honorables concejales, para Moni, para Luis, para la doctora María Antonia y todo su equipo de trabajo. Siendo las 3 y 07 del día 23 de agosto, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy de la Comisión Tercera o Administrativa de Asuntos Generales con el llamado a la lista de verificación de corrupción a la secretaria. Andenov Velosa, Susana. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Tenemos corrupción del liberatorio y decisorio con los 3 concejales presentes. Damos a conocer el día, señora secretaria. Orden del día, Comisión Tercera o Administrativa de Asuntos Generales, agosto 23 de 2018. Primero, llamado a la lista de verificación del corrupción. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, consideración a aprobación del acta número 02 de agosto 23 de 2018. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 05 de 2018, por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. Aprueba en el orden del día. Se aprueba con 3 votos de los 3 concejales presentes. Siguiente punto, señora secretaria. Consideración a aprobación del acta número 02 de agosto 23 de 2018. 22, perdón. De 2018, la del día de ayer. Se somete a consideración el acta 02 de agosto 22 de 2018. Sigue en consideración. ¿Aprueban el acta del 02 de agosto de 2018? Se aprueba con 3 votos de los 3 concejales presentes. Siguiente punto, Primer debate proyecto de acuerdo número 05 de 2018, por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Este proyecto le tocó a la concejal Llanedura. Entonces, le vamos a dar el uso de la palabra a la concejal Llanedura, ponente del proyecto en mención. Gracias, presidente de la comisión. Buenas tardes para mis compañeros del consejo. Las personas que nos acompañan de la administración y del municipio. Le voy a solicitar el favor a la secretaria que me colabore con la lectura de mi ponencia, porque es que tengo un problema ahí en la vista que no sé. Se me hacen las letras, se me suben y se me bajan las letras y no soy capaz de leer bien. Sí, conseja del ponente. Proceder lectura. Informe de ponencia, proyecto de acuerdo número 05 de 2018, por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. El día 2 de agosto, fue designada por el presidente de la corporación como ponente del proyecto de acuerdo, por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. El cual fue radicado por la administración municipal. Objetivos. Con este proyecto de acuerdo se quiere actualizar e incluir dos nuevas bibliotecas, las cuales son. Biblioteca pública Joaquín Piñeros Corpas, sede de Jardín Botánico, ubicada en el sector Vía Termales, Parque Ecológico Jardín Botánico. Biblioteca Joaquín Piñeros Corpas, sede de Parcelación Termales, ubicada en la vereda Huayca, sector Parcelación Termales. Además, se busca incluir el número del sexto y adicionar, a partir de la aprobación de este proyecto, las que se establezcan para formar parte de la red municipal de bibliotecas. Justificación. El marco normativo que sustenta este proyecto de acuerdo en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes. Este proyecto está sustentado por un marco normativo que es el artículo 70 de la Constitución Política. Abro comillas. El Estado tiene como deber promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Cierro comillas. Modificaciones. Se adicionan las siguientes sugerencias dadas por el asesor jurídico del Consejo Municipal. Articulado. Artículo primero. Incorporar la frase, abro comillas, conforme a las definiciones dadas en el artículo segundo de la Ley 1379 de 2010. Cierro comillas. Lo mismo que declarar la red conforme al artículo tercero de la Ley referida de, abro comillas, utilidad pública y social. Cierro comillas. Parágrafo segundo. Artículo primero. Precisar a qué se refiere con darle facultades propias a la Corporación, Consejo Municipal de Tabio, a la Administración para la creación de nuevas bibliotecas. Conclusiones. Como ponente de esta ponencia, es positiva para el presente proyecto, ya que tiene un valor educativo y cultural muy importante para las generaciones presentes y futuras del municipio de Tabio. Cordialmente, Janet Durán Rubio, concejal ponente, Partido Liberal Colombiano. Muchas gracias, señora secretaria. Con la lectura del proyecto, tienes la palabra, concejal ponente del proyecto de acuerdo de la dimensión. Bueno, pues ya como fue leída la ponencia, que erradiqué el 15 de agosto, aquí se le hicieron algunas modificaciones de, queremos hacerle, queremos hacerle unas modificaciones en cuanto a la sugerencia del asesor jurídico. Yo tenía la duda, en el parágrafo segundo del artículo primero, a qué se refería, cuando dice... Aquí no veo un carajo. La creación de nuevas bibliotecas de la red podrá realizarse por acto administrativo previa a aprobación de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de Tabio. Entonces, esa era la duda mía y coincidimos con el asesor, por eso él me da la pregunta aquí, pues, precisar a qué se refieren con darle facultades propias de la corporación, que son del consejo, a la administración para la creación de las nuevas bibliotecas. Si sería omitir ese párrafo o de qué estamos hablando en este párrafo. Encontré unos errores aquí de transcripción, más bien, que son pequeñitos. Si los vamos de una vez depurando. Sí, para que tomen nota. En los considerandos, en el segundo párrafo, donde dice manifestaciones culturales y ofrecerá. Ahí le sobra una S. En el segundo párrafo de los considerandos. En la frase anterior, donde dice artículo 72. Dice manifestaciones culturales y ofrecerás, no si no es ofrecerá. Artículo 72, arriba y tenemos considerandos, primera hojita. Sí, en la primera hoja, en el segundo párrafo. Antes del artículo 72. Cumplirá y ofrecerá. 7, 8, 9, en el renglón 10, número 10. ¿Sí? Sí. Entonces ofrecerá. No me queda clara aquí cuál es la norma del numeral 2 del artículo 369. Que lo busque y no lo encontré. ¿A qué norma nos referimos? En los considerandos también, en el tercer párrafo. Que es de tres renglóncitos. Sí, entonces ahí, quede como volando en esa parte porque no... Sí. Sí. Exacto. Aquí hay otro errorcito de transcripción. Estamos todavía en los considerandos. En la segunda hoja. En el segundo párrafo de la segunda hoja. Dice, sede Río Frío Occidente. Hay que arreglarle ahí también. ¿Sí? Listo. Sí, parcelación. Aquí donde dice, en los acuerda. Actualización y organización, adscribir. ¿De pronto qué quiere decir? ¿Cómo es eterno? ¿A escribir es? Ah, yo sé hacer. No será incluir, no será... Ah, por escrito, ¿no? Viene de como de... Ah, bien. Ah, bien. Listo. Sí. Sí. En el parágrafo primero, la red municipal de bibliotecas públicas de Tabio, a la fecha se encuentra integrada por las siguientes sedes de biblioteca, ¿sí? Entonces, ¿no sería a partir de la fecha en vigencia del presente acuerdo? No. Ya existe. No tiene nada que ver con la adición que le vamos a hacer. Ya está. Ah, bien. Ya está. Bien. Sí. Sí. En su presupuesto, en el artículo tercero, en el tercer renglón, todos los años en su presupuesto las partidas para la creación del fomento, pues, velar que se siga cumpliendo como tal ese presupuesto sí se está cumpliendo hasta el momento. La administración municipal incluirá los años en su presupuesto para las partidas para la creación. Sí. Ese se está cumpliendo. Bien. Aquí me quedó, aquí le subrayé, es que tengo esta visión hoy más rara. Listo. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán, esto es en el marco jurídico, marco jurídico, sí. Artículo trece. Todas las personas nacen libres e iguales y ante la ley recibirán la misma protección y trato de las… ¿Cómo termina ahí? Pero ya lo tienen ahí como tal, ¿no? Ah, ¿está igual? Sí. Bueno. Artículo 17, en el tercer renglón, en el segundo, perdón. Sus jornadas ordinarias de lunes a viernes durante los sábados, domingos y festivos en un horario no inferior a ocho. Perdón. Artículo 17. ¿Darán atención al público además de sus jornadas ordinarias de lunes a viernes? De lunes a viernes, durante los sábados, domingos y festivos en un horario no inferior a ocho, es que aquí tengo un ocho, y después dice cuatro en letras. ¿Puedo hacer aconsejar Jenny? Siga, aconsejar. Gracias, primero, pues muy buenas tardes para los compañeros de la comisión, la doctora María Antonia, Andrés, toda la red de bibliotecas, para Jenny, Jimenita y Lucen, las personas que nos acompañan, doña Mónica y doña Margarita, el concejal Álvaro. Es que en el acuerdo, los articulados, que es el acuerdo en sí, está hasta el artículo octavo, que ella la vigencia, y hay otros artículos, que es el marco jurídico, ella de la exposición de motivos, entonces, pues para que quede claridad en eso, de que ya se refiere entonces ya el artículo octavo, el artículo setenta, es el articulado de la constitución política, pero está muy bien, pues porque en la exposición de motivos como está presentado todo el proyecto, pues se haga mención de pronto de las palabras que faltan, y pues también hacer claridad a lo que está diciendo la ponente, pero en sí, pues era para poder aclarar eso, que el artículo octavo, el artículo trece, todo eso corresponde al marco jurídico de la constitución política, pero pues que también es importante que se haga lo que quedó cortado, pues para poderlo ya adicionar. Gracias, gracias, presidente. No, es que a mí me salió aquí en la impresión, donde dice un horario no inferior ocho, después cuatro en letras y después cuatro en número. Aquí sería una A, no inferior A. Ay, a mí me salió aquí, fue un ocho, entonces yo dije. Sí, está mal. Sí, incluso yo creo que de una vez tenemos que arreglar esta parte porque no todas las bibliotecas trabajan los domingos, solamente la principal, ¿cierto? No, o los sábados. Sí. Entonces ahí, ¿cómo arreglaríamos este párrafo de una vez? Sí, doctora. Gracias, doctora, porque está ahí necesitando. Pero, entonces, discúlpeme, su merced, para que pronto lo que se vaya, doctora María Antonia, para que de pronto lo que se vaya aclarando, de pronto, pues quede grabado, ahí están los micrófonos, porque es que nos tiene que quedar en la grabación. Entonces, por ejemplo, las sugerencias o lo que falta, ¿su merced puede acercarlo? Sí. Giménez, lo que falta, entonces, para que quede grabado. Estoy señalando en amarillo todo lo que nos han... Ah, bien. Continúe, consejera, Yane, y ya ahorita empezamos a hacer las correcciones. Iba aquí en el artículo quinto del marco legal, ¿sí? Fines estratégicos, además de los trazados de la Constitución, ¿sí? Ya se dice. ¿Quién es estratégicos? Dice artículo quinto, frases estratégicas, además de los trazados de la Constitución política. Sí, y tenemos ahí unos numerales. El numeral séptimo quedó en blanco. Acá se dice impulsar una política nacional integral constante y sostenible. Por favor, hazme para que quede en el acta y quede grabado. Gracias. Está en blanco, sí, señora. Vamos a seguir tomando nota de los errores ortográficos. ¿Ahí qué iría? Se pudo haber ido a un espacio. No, pero aquí... No, ahí está leyendo el octavo. Sí. El séptimo quedó en blanco. Sí. Donde dice política para el acceso a internet en la red de bibliotecas públicas de Tavio. La sigla IFLA. ¿En dónde? Me buscan. ¿En dónde? ¿Isla? Política para el acceso a internet en la red de bibliotecas de Tavio. Es que de todas maneras está mal en el articular del marco legal. ¿Qué es la política para el acceso a internet en la red de bibliotecas públicas de Tavio? ¿Qué es? Sí, señora. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque pues no hay la aclaración y se supone que aquí debe haber una aclaración de qué es el IFLA, ¿no? Contigo a la sigla. ¿Qué significa? Incluso yo no sé qué es. Esta es una institución que reglamenta ciertos parámetros de los dos de las bibliotecas y sus servicios. Sí, pienso que es importante incluirlo aquí, seguido de la sigla, porque... Es una recomendación, no sé si existe un bloqueo a acceso de páginas. Sí, es algo así. Sí, para estudiantes y toda esta cuestión. Sí, eso es que no. Ah, bien. Hay páginas como... Bien. Aquí sí está bien. Y aquí otro rochiquitico ya terminando. Donde dice contexto local. Otra vez río frío occidente. Contexto local. En la antepenúltima hoja. Sí, señor. Contexto local. Donde dice río frío occidental. Y dice occidente. Y por aquí había uno chiquito. La constitución del escenario idóneo. Entonces, yo pensando, ¿cuál es el escenario idóneo? ¿En dónde, perdón? En la última hoja. La última hoja. En el segundo renglón. Igualmente se considera que a través de la organización de la red de bibliotecas públicas de Tavio, se avanza en la construcción del escenario idóneo. ¿Cuál es ese escenario idóneo? ¿En el espacio adecuado para que el espacio sea adecuado para los servicios de Tavio? Para los servicios de Tavio. Pues esas son las correcciones que yo encontré. Le tomo, también voy a que por favor, Mónica, me colabore con la lectura del concepto jurídico. Continúe, señora secretaria. El concepto jurídico dice, señor presidente Francisco Beltrán, consejo municipal en su despacho. Referencia a concepto jurídico proyecto de acuerdo número 05, por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca y se dicta en otras disposiciones. Respetado señor presidente, en atención a su solicitud de emitir concepto jurídico en el proyecto de acuerdo de la referencia, comodidamente me permite enviarle las siguientes consideraciones jurídicas respecto al proyecto de marlas. Primero, la alcaldía municipal ha radicado el proyecto de acuerdo por el cual se actualiza y organiza la red de bibliotecas públicas del municipio de Tavio, Cundinamarca y se dicta en otras disposiciones, conforme a las formalidades exigidas en la ley. Segundo, el proyecto goza de una profusa y clara exposición de motivos, que sustentan adecuadamente el proyecto en estudio. Tercero, efectivamente, por mandato constitucional y legal, el Honorable Consejo Municipal es competente para adelantar el estudio y debate de aprobación del proyecto en mención, artículo 3.13 de la Constitución Política, artículo 32 de la ley 132.6 del 94. Cuarto, el proyecto de acuerdo plantea unos importantes considerandos que fortalecen el proyecto en mención. Quinto, el proyecto de acuerdo no rebosa los ámbitos de competencia del Honorable Consejo Municipal ni de la Administración Local. Sexto, se advierte de igual manera que el proyecto de acuerdo va en consonancia con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tavio. Séptimo, se sugiere incorporar el texto del artículo primero del proyecto de acuerdo la frase, abro comillas, conforme a las definiciones dadas en el artículo segundo de la Ley 1379 de 2010, cierro comillas. Lo mismo que declarar la red conforme el artículo tercero de la ley referida de, abro comillas, utilidad pública y social, cierro comillas. Octavo, de igual manera precisar el alcance de la propuesta del parágrafo segundo del artículo primero, puesto que parece referirse a darle facultades propias de la Corporación Consejo Municipal de Tavio a la Administración para la creación de nuevas bibliotecas. Tal vez se refieren a la incorporación de nuevas bibliotecas a la red. Noveno, para establecer horarios conforme el parágrafo del artículo séptimo del proyecto de acuerdo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley 98 de 1993. Décimo, el proyecto de acuerdo se ajusta a lo preceptual en la Constitución Nacional, la ley, los decretos reglamentarios y la jurisprudencia. Y por tanto, desde el punto de vista jurídico, es viable su aprobación. Con las anotaciones aquí consignadas, de esta manera rindo informe jurídico al proyecto de acuerdo de la referencia, precisando que el presente se expone en calidad de concepto. Cordialmente, José Antonio Parrado Ramírez. Muy bien, señora secretaria. ¿El concejal Yane quiere agregarle algo a su ponencia? Pues sí, quería que la señora María Espinosa nos dijera, entonces, ¿cómo quedaría estas dos sugerencias que yo doy en la ponencia, también por sugerencia del asesor jurídico, cómo quedarían estos artículos? Tiene el uso de la palabra la doctora María Antonia. Gracias. Pues hemos tomado nota de todas las apreciaciones que ha hecho concejal Yane. Pienso que son errores de forma más no de fondo. De pronto, en el momento de la transcripción, a pesar de haber sido revisado por varias personas, se pudieron haber pasado algunas cositas. Y las que menciona el abogado, se las transmitiremos a nuestra asesora jurídica, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Para que ella, pues no me atrevería a dar una redacción final sin consultarle a ella antes. Pero, pues la verdad es que para nosotros aquí hacer alguna aprobación, por lo menos tenemos que dejar en claro lo del palágrafo segundo, que es el que está como más… No, y las incorporaciones… Y las incorporaciones del asesor jurídico. Perdón, concejal. Concejal, yo pienso que podemos de pronto hacer un receso de unos cinco minuticos para hacerle las aclaraciones a lo que dice la concejal Yane y con eso porque si no está bien formulado, no lo podemos votar para pasarlo a plenaria. Entonces, si tenemos la palabra, concejal Susi. Presidente, yo pienso que en el artículo primero, el asesor y ya estando aquí la administración, que es la gerente, miremos cómo queda el artículo primero para ya en este momento, junto con la administración que está acá o la gerente que está acá del Instituto Municipal de Cultura, podemos decir que está en la aprobación porque esto nos toca, pues que ustedes estén de acuerdo, que quede ese artículo. Entonces, miremos, presidente, el primero que yo pienso que es agregarle, creo que unas palabras, adicionar algo para poderlo aclarar. Entonces, pienso que le demos lectura a ver cómo pudiese quedar y así pues la doctora María Antonia escucha a ver cómo queda ese artículo. Entonces, no sé, presidente, pues si quisiera y propongo que se lea lo que nos dice el asesor en el artículo primero. Correcto, concejal. Él dice que se adicione algo al artículo primero, concejal Jané. Sí, ya estoy leyendo aquí. Yo creo que sí tomémonos un receso de cinco minutos para poder armarlo y poder leerlo, para poder votarlo, porque igual, si no, no nos... Pues igual yo sí quisiera, con la venida del señor presidente de la comisión y de la ponente, antes de poder armar el articulado y poderlo votar, si quisiera, que por parte de la gerente o de los que están acá, representantes de las bibliotecas, nos explicaran un poquito cuál es el objetivo de presentar este proyecto de acuerdo. O sea, muy resumido, si quisiera de pronto conocer de pronto de Andrés o de la gerente o de alguna de ustedes, cuál es el objetivo de este proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Buenas tardes, señores concejales, compañeros y señora gerente. Pues la idea de esta actualización es porque en algunos documentos, cuando pasamos proyectos, en los acuerdos de creación, estas dos bibliotecas no aparecían en el acuerdo, lo cual, o había que hacerle correcciones en algunos puntos. Entonces, debido a eso, vemos la necesidad de actualizarla y pues tenerla de pronto, la capacidad que si más adelante se crea una, se haga una junto, por decirlo a esto, y no estar cada vez metiendo o creando una nueva, haciendo un nuevo acuerdo de creación. Y lo otro es porque pues tocaba actualizarla, de por sí tocaba actualizarla porque solo aparecían tres y ya somos cinco. Entonces, es en sí el objetivo peso de esto. Y como les digo, el peso más fuerte es porque pues a la hora de presentar proyectos y todo eso, pues estaban por fuera de la, no aparecían incluidas dentro de la red. Gracias, Andrés, sí, porque ya estaba el proyecto en el cual se creaba la red de bibliotecas. Entonces, pues, ahí el asesor tenía un poquito como la duda, ponente de cuando en el artículo, de su merced hablaba de, se me pasó, de la creación que tiene que ser por acto administrativo, allá, por acto administrativo, que es el artículo, del artículo primero, donde dice la creación de nuevas bibliotecas de la red no podrá autorizar, no podrá, ¿qué? Podrá realizarse por acto administrativo pre-aprobación de la junta directiva, la junta directiva del Instituto Municipal de Joaquín Peñeros Corpas. Entonces, ya está creada la red, que creo que es lo que nos explica, pues, Andrés, y ya si vienen, pues, nuevas bibliotecas, pues, es incorporarlas a la red y el objetivo es que ya se incorporen, pero ya está un acuerdo en el cual se creó la red de bibliotecas. De pronto, pues, cuando nos señalaba o nos clarificaba el asesor jurídico que sí quisiera nuevamente que la ponente leyera, donde él hace alusión a este artículo, por favor, ponente. ¿Precisar a qué se refiere con darle facultades propias de la corporación, Consejo Municipal de Tabio, a la administración para crear nuevas bibliotecas? Entonces, acá, pues, el parágrafo es claro en que la creación de sanos de las bibliotecas, lo que aprueba es la junta directiva del Instituto Municipal de Cultura, porque, pues, el Instituto Municipal de Cultura es descentralizado de la administración, tiene sus funciones, tiene su junta directiva independiente de la administración municipal. Entonces, pues, sí quería, pues, aclarar eso y, de pronto, sí, por parte de la administración o la doctora María Antonia, como para hacer mayor claridad, antes de que se dé esos minutos, presidente, porque se supone que ya es para cuadrar el acuerdo, entonces, y ya aprobarlo. Entonces, sí quisiera, de pronto, doctora María Antonia, que quedase claridad en este parágrafo segundo, si su merced no lo pudiese, de pronto, sustentar un poquito más. ¿Qué es lo que se trata de la administración municipal? Se trata de, una vez haya la iniciativa de futuras administraciones de crear, seguir ampliando la red de bibliotecas, no crear la necesidad de estar modificando el acuerdo y estar solicitando al consejo su aprobación, sino que a través de la junta, ya que somos un ente descentralizado, poderemos tener la aprobación de las posibles bibliotecas a crearse, una vez la junta la aprobara. Tengo que recordarles, pues, que la junta está precedida por el señor alcalde, así que cualquier administración que llegue al municipio tendría que tener aprobación de la junta precedida por el alcalde para la creación de una nueva biblioteca y no tener que pasar a modificar nuevamente el acuerdo. Gracias. Entonces, siendo las… vamos a hacer el receso. Sí. Siendo las 3 y 40 minutos, le vamos a dar aprobación al receso, señora secretaria. De 5 minutos. Con el llamado, ¿lista? Andonof Veloza, Susana. Positivo. Durán Rubio, Janet. Positivo. Rodríguez Díaz, Francisco. Positivo. Se aprueba el receso de 5 minutos con 3 votos positivos. Gracias. Estamos listos, señor presidente. Siendo las 3 y 48 minutos, continuamos con el debate del proyecto en mención. Señora secretaria, con el llamado, ¿lista? Andonof Veloza, Susana. Presente. Durán Rubio, Janet. Presente. García, Rodríguez Díaz, Francisco. Presente. Cuarón de la legislatura, asesorio, con 3 concejales, presentes. Muy bien, señora secretaria. Entonces, ya continuamos con el debate. ¿Ya se dice? ¿El consejero ya tiene las modificaciones? Ya, presidente. Entonces, vamos a comenzar con la aclaración para el artículo primero. Entonces, el consejo sugiere que quede... Yo no veo un carajo. ¿Me ayuda? Sí, hágame por ahí, ¿me ayuda? Tengo la vista, sí. Consejero, el subsidio. Yo no uso gafas. Gracias, presidente. El artículo primero que decimos entonces, doctora María Antonia, para que si están de acuerdo con ustedes, es actualización y organización. Adescribir a la red de bibliotecas públicas municipal de Tetavio. ¿Dónde está? Conforme las definiciones dadas en el artículo segundo de la ley 1379 de 2010, y en lo mismo que declarar la red conforme al artículo tercero de la ley referida de utilidad pública y social. Es más que aclarar, pero igual de todas maneras se está refiriendo al artículo tercero y al artículo segundo de esa ley. ¿Entonces quedaría adquirida a la red de bibliotecas públicas municipales de Tetavio conforme con el artículo segundo? Conforme las definiciones dadas, conforme las definiciones dadas en el artículo segundo de la ley 1379 de 2010. Y en consecuencia, declárese la utilidad pública de acuerdo al artículo tercero de dicha ley a las bibliotecas correspondientes a... Entonces, ahí ya... Ahí ya concuerda con lo que... Sí, señora, de acuerdo. Voy a anexarle un pedacito. El parágrafo segundo, que es lo de... Entonces, Mercedes ya lo aclara. Eliminar. Eliminar el parágrafo segundo. Y eliminar el parágrafo segundo. Correcto. Él hace otra sugerencia. El tercero pasaría a ser el segundo, entonces. Ah, sí, cambia de una... Parágrafo, entonces, segundo. Y otra sugerencia, poniente, es la del artículo séptimo. Ah, ya, artículo séptimo. Séptimo, sí. Que nos habla de los espacios físicos. Él nos dice que para establecer horarios, conforme al parágrafo del artículo séptimo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo diecisiete de la ley noventa y ocho de mil novecientos noventa y tres. Entonces, dice, las bibliotecas de la red municipal tendrán como mínimo cuarenta y cuatro horas semanales de servicio a la comunidad según su horario y los servidores, los servicios prestados serán gratuitos de conformidad con el artículo veintiuno de la ley noventa y ocho de mil novecientos noventa y tres. Artículo diecisiete de la ley noventa y ocho de mil novecientos noventa y tres. Sí, señora. Creo que poniente, esas son las sugerencias. Sí, esas dos, doctora María Antoni. Ya fueron corregidas, sí, señora. Exacto. Continúe, consejera. Sí, ya las demás correcciones son las que habían quedado de forma realmente de una que otra letra por ahí suelta. Bueno, muy bien. La doctora María Antoni, ¿quiere aportar algo más al proyecto? No, señor. De acuerdo con las sugerencias ya modificaremos los textos y se debe erradicar nuevamente al consejo, ¿cierto? ¿Qué me dicen mis hojas? De pronto en la parte de exposición de motivos, presidente, pido la palabra, doctora María Antoni, en el marco jurídico que nos habla pues de la constitución política, pero cuando se lee el proyecto pues dice artículo octavo, pero sí de pronto que se refiera a que es de la constitución política. Yo creo que el artículo octavo, 13, 70, 71, 72, pues dice artículo octavo, entonces se llega hacia un punto, pero es artículo octavo de la constitución política, puede ser CP, artículo 13 de la constitución política, pues ahí quedó desglosado cada artículo, pero sí como para hacer mayor claridad, porque entonces no se sabe de ese artículo. La parte de arriba dice la constitución política, establece los puntos. Sino que era de pronto pues uno lo lee, pero ese artículo octavo, pues sabemos nosotros que es de la constitución política, pero darle pues mayor claridad a la exposición de motivos. Entonces, perfecto, bueno, entonces yo pienso que ya eso era, señor presidente y ponente. Sí, yo también por mi parte ya terminé mi exposición, ya no sé si de pronto alguna de las bibliotecarias tiene algo al respecto. ¿No? ¿No hay más, presidente? Bueno, entonces declarada la suficiente ilustración, se somete a votación el proyecto de acuerdo número 05 para pasar a segundo debate con el llamado a lista, señora secretaria. Andenov Velosa, Susana. Positivo con las modificaciones por el Instituto Cultura. Durán Rubio, Janet. Positivo con las modificaciones. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Se aprueba para segundo debate con tres votos positivos. Muy bien, señora secretaria. Entonces, agradecerle a la doctora María Antonia, a su equipo de trabajo por la participación el día de hoy. Al primer debate, ya pasa el segundo debate, ¿para qué día quedaría, señora secretaria? Para el día jueves 30 de agosto. Muchas gracias. ¿Y varios? Siguiente punto, señora secretaria. Proposiciones, sí, hay varios. ¿Alguna concejal tiene un varios? Sí, pues primero pues agradecer que estén todas las niñas aquí que manejan la parte de bibliotecas, que nos acompañen, la doctora María Antonia, Andrés, todas ustedes en la plenaria, porque sé el trabajo que se está haciendo y que no solamente, pues ponente, ojalá se debata en si este proyecto de acuerdo, sino que ojalá se dé a conocer, aunque realmente no va a ser una invitación al Instituto Municipal de Cultura del trabajo de las bibliotecarias, pero de todas maneras se está hablando de, en este proyecto de acuerdo de la red de bibliotecas y del trabajo que se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, ojalá ustedes nos acompañen para conocer muy pequeño el trabajo de cada uno de ustedes, porque es muy merecedor. Y pues la verdad, pues a la hora de la verdad es gratificante que sigan fortaleciendo la lectura, fortaleciendo todas las actividades que se tienen para los niños, niñas, jóvenes y el adulto, los adultos, adulto mayor. Y yo pienso que este acuerdo es importante, compañeros de la comisión, ya está una red de bibliotecas, pero qué bueno que ya comience y ojalá se den muchas más sedes de bibliotecas, porque pues el municipio las necesita. Entonces, pues de todas maneras agradecer a ustedes, pues el tiempo de habernos venido a acompañar. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a la doctora María Trenos, equipo de trabajo. ¿Conseja Llané, tiene algún barrio? ¿Bario? No, señor. Agotado el orden del día, siendo las 13.58, se va por finalizada la sesión de comisión tercera o administrativa en asuntos generales. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Gracias.